El Evangelio de hoy nos presenta otra vez instrucciones de Jesús respecto al comportamiento de los discípulos, comportamientos que deben adoptar en el ejercicio de la misión. Y se ha dado cuenta, como esta mañana, lo que llama la atención son dos advertencias fuertes. La primera, la frecuencia con que Jesús alude a las persecuciones y a los sufrimientos que tendrán los discípulos. Les pone como en alerta, como un preaviso, para que no se asusten en el momento de la prueba. Y la segunda advertencia es, que digamos que insiste casi tres veces, invitándolo a los discípulos a no tener miedo. Muchas veces en estos evangelios de las mañanas escuchamos justamente a Jesús invitar a no tener miedo. Y si lo dices, porque seguramente ha encontrado dudas, ha encontrado miedo, en la comunidad de los discípulos, en el momento que compartía con ellos, antes de descansar, o lo que sea, conviviendo con ellos, percibía Jesús las dificultades de sus discípulos. Y las dificultades a la iglesia, el hecho que el mismo Jesús era perseguido, ellos estaban con él. Si han hecho así del maestro, ¿qué será de nosotros? En el gran miedo de los discípulos reunidos en la casa a puertas cerradas después de la resurrección. Entonces, veamos un poco estas dos advertencias. Persecución y sufrimiento, por un lado, advertencia a no tener miedo por el otro. Entonces, los discípulos saben que estos dos elementos marcarán para siempre su vida. Y tienen que saber que el hecho de ser discípulos de Jesús, van a ser automáticamente perseguidos. Esta frase que parecería espiritualmente hablando que un discípulo no es más que su maestro, uno fácilmente la interpreta diciendo que no puede ser mejor, no puede tener palabras más aptas, no puede tener más sabiduría que sea más grande que la de un maestro. Eso podría ser interpretado de esta manera. Pero, pues, en estos contextos resulta más fácil entender que si al maestro le han hecho eso, hasta le han llamado verseguro, ¿qué pueden pasarles a ustedes? No pueden pasar de más que al maestro, pues sí les pasará igual que al mismo maestro. Entonces, el discípulo no puede estar por encima de basta, ser como su maestro. La segunda, justamente, entonces, ahora, el tema de no tener miedo, los discípulos no tienen que tener miedo. Estos consiguen a los perseguidores. ¿Por qué? Los perseguidores son quienes son capaces de dar, diríamos, la vuelta a la tortilla. Son capaces de cambiar la verdad en maldad. La verdad en un juicio en contra de los demás. Es decir, digamos, y ahí va la advertencia de Jesús. No temen a los que pueden torturar, machacar, no pueden matar al cuerpo, porque al final no podrán, obviamente, matarles a ustedes en el alma. Pero nace profundamente de otra convicción, que si bien este poderío de la gente muchas veces, que da la verdad, al final la verdad es más grande, porque la verdad es propia de Dios, y porque la verdad es asumida por Dios, y quien vive la verdad realmente está con Dios. Entonces, y quienes, obviamente, en cambio, manipulan todas las situaciones, obviamente son, ofenden a Dios. La mentira ofende a Dios. No es una manera de salvarnos, no es una manera de imponer cosas a los demás, no es un camino para alcanzar proyectos propios que a veces no son los más aptos. Pensémoslo, la mentira ofende a Dios. Y la última parte del Evangelio, ¿no?, cuando insiste en Jesús, en decirnos, no tengan miedo, y hace dos comparaciones muy sencillas. ¿Acaso dos pajarillos no se venden por las monedas? ¿Acaso sus cabellos no están contados? A ver, digo, a los míos es fácil de contar. Pero, ¿qué quiere decirnos con eso? Si nada de estas pequeñas cosas pasa sin que Dios sepa, y sin que Dios esté de acuerdo, ¿cómo es posible que algo mal pueda pasar por nosotros? Es, prácticamente, es la manera de infundir de parte de Jesús confianza en sus discípulos. Pero termina el Evangelio con una advertencia muy grande, muy fuerte. Aquel que dará testimonio de mí ante los hombres, el Padre dará testimonio de él. Aquel que reniegue de mí ante los hombres, Dios lo reniegará ante él. ¿Qué significa? Que Dios es nuestro primer defensor, que Dios es quien realmente valora nuestras actitudes de vida. Quienes ponemos en sus manos y no tenemos miedo a darles testimonio. Los discípulos del Señor, totalmente comprometidos con él, al punto que nos defiende frente a la humanidad. ¿Cuántos ejemplos de personas santas han vivido esta dimensión de testimonio fuerte y decidido en nombre del Señor? En este fin de semana, que los amigos, la invitación, una vez más, a no tener miedo en nuestra fe, a no tener miedo en manifestarla en familia, a no tener ningún reparo, a sacar nuestros juicios, nuestras formas de anhelar la realidad, a partir de lo que cada día leemos a partir del Evangelio. Démonos tiempo para pensarlo.